Buenas noches amigos, familia, escuché esto y me fascinó, quisiera transmitirlo en mis redes sociales. Existen dos tipos de personas, dos tipos de personas existen, las moscas y las abejas. Las moscas son aquellas que las colocas en un lugar hermoso y siempre encontrarán el pedazo de mierda. Y las abejas son aquellas que te colocan en un lugar difícil y encontrarás miel, algo hermoso. Una reflexión impresionantemente hermosa, vuélvete abeja, no seas moscas. Linda esa reflexión, recuerda, en las redes sociales tienen muchos likes, los desnudos, las abogadas, las bandejas, pero por solicito de un amigo, de una amiga, me lo dijo, voy a empezar a transmitir o a volver a transmitir, a volver a decir cosas que veo en redes muy bonitas que construyen. Recuerda, vuélvete abeja, no seas mosca. Feliz noche, Dios los bendiga. Feliz noche, Dios los bendiga.